Y el último activo que tenemos que desarrollar desde el inicio en el negocio, si algo he aprendido en los últimos 10 años, o es decir, en todo el tiempo que vengo desarrollando este negocio, es desarrollar un círculo de amigos que te ayude a ser una mejor persona. Y con esto no quiero decir que tienes que estar pegado todo el día a ellos. O sea, también es bueno, dependiendo de las características de cada persona, pero sí es bueno que tengas un grupo de personas que a la larga se va a volver tu equipo con el cual tú puedas crecer de manera constante. Al inicio, en las estructuras semanales a las cuales tú vas a poder ser parte, vas a encontrar personas que así como tú también están empezando en el negocio y que ya comienzan a tener esos primeros resultados y que tienen el común denominador de querer sacar a sus familias adelante. Y es lo mismo que tú quieres y es lo mismo que todos queremos cuando empezamos. Y cuando volteamos y vemos a esa persona que comenzó como nosotros y que comienza a tener otros resultados, digo, oye, si él puede, yo también puedo. Si él puede, yo también puedo. Así como podemos ver personas que le llamamos cross lines, que son las personas que no representan parte de nuestra organización ni nosotros somos parte de su organización, pero que a la larga también se vuelven a nuestros amigos. Yo tengo muchísimos de esos amigos, como también tengo amigos con mi línea de auspicio, gente con la cual ya tiene un resultado distinto, que me ha ayudado a crecer en el negocio, así como yo también ayudo a otras personas y estoy seguro que como tú también ayudarás a otras personas más adelante. Ese círculo de amigos que tú vas a empezar a desarrollar van a ser amigos vitalicios. Es más, los hijos de ustedes y nuestros hijos van a ser amigos vitalicios. ¿Por qué? Porque todos estamos trabajando juntos bajo una misma visión. Por eso te invito a que desarrolles, cuides ese círculo de influencia, porque dime con quién andas y te diré cuánto ganas. Dime con quién andas y te diré cuánto debes. Por eso es clave, clave, clave que siempre tú, no con esto te digo que dejes tus amigos, te digo que simplemente que añadas un nuevo círculo de amigos. Por eso es clave, amigos, que cuides ese espacio con estas personas y qué mejor que aprender de ellos y qué mejor compartir con ellos. Y la primera parte para compartir con ellos es mediante las estructuras de negocio, porque es ahí donde vamos a conocer este tipo de personas, que nos va a ayudar a ser mejores seres humanos y ayudar a más personas a salir adelante. Siete activos van muy de la mano con cada una de las listas que hemos grabado, como puede ser la habilidad de atraer nuevos prospectos a nuestra lista, como puede ser la habilidad de atraer a nuevos socios a nuestro equipo, como también la habilidad de crear fidelización efectiva en muchos clientes y enseñarles lo mismo a muchas personas. Y todo parte de estos siete activos, amigos. Así que espero que les haya sumado y nos vemos en una siguiente lista de reproducción. Te invito a que compartas este canal, que le des me gusta, que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que siempre, siempre, siempre te lleguen los videos de primera mano, sobre todo en los estrenos. Nos vemos. Chao. Chao.